Domingo 27 de junio Hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. Mateo 7.12 Cuando pasamos por dificultades, agradecemos de corazón la ayuda que se nos da. Ryan, que perdió repentinamente a su padre en un trágico accidente, dice, Hay muchas cosas rutinarias que te parece imposible hacer cuando estás sufriendo. ¿Significa mucho para ti la ayuda que te dan los demás, aunque parezca insignificante? Nunca restemos importancia a lo mucho que pueden aliviar a quien sufre nuestros sencillos gestos El discípulo Marcos, del siglo I, estaba muy ocupado. Pese a todo, dedicó tiempo a reconfortar al apóstol Pablo, y éste tenía la confianza de pedir su ayuda. Ángela, que perdió a un familiar en una muerte violenta, agradeció que quienes la consolaron tuvieran esta disposición. Dice, Cuando los hermanos quieren ayudarte de verdad, es fácil dirigirte a ellos. No dudan en darte ayuda, ni lo hacen a regañadientes. Por eso, preguntémonos, ¿piensan otros de mí que siempre estoy dispuesto a consolar a los hermanos?